Hola amigos, espero que estén muy muy bien. Bueno, pues aquí les tengo el video que tanto me han pedido, que tanto me han preguntado por el betún, el que yo uso para los pasteles. Aquí les tengo la respuesta, disculpen que no se los había compartido. También les dejo estas pequeñas decoraciones que tengo, son las más recientes. Si quieren un video donde las pase más lentas, por favor háganmelo saber en comentarios, con mucho gusto les comparto el video. Bueno, si tú eres principiante, quédate a ver este video, está un poco largo, pero te estoy dando tips, te estoy compartiendo un poco de mi historia, te estoy compartiendo lo que yo hago. Está un poco largo el video, pero bueno, agarra al que mejor te convenga. Ahora que si tú no eres principiante, eres más avanzado, aquí en descripción abajito te dejo el link de un video que va a estar más rapidito al grano, como es, donde lo compras, como lo uso y punto. ¿Ok? Chécalo hasta aquí abajito. Hola, espero que estés muy bien, bienvenido a mi canal de recetas a Lelía Amada, un estuche de monería. Bueno, si tú aún no conoces de mi canal, te invito a que pases a darte una vueltecita y cheque los videos que tengo ya en mi canal. Espero que te sean útiles, que sean de tu agrado. Y bueno, para los que ya están dentro, pues ya saben que andan conmigo y con mis recetas y con los videos que yo subo. Bueno, este video va a tratar, no sé si esté grande o pequeñito, no sé cuánto tiempo me extienda, lo que sí quiero darles de información suficiente, porque me han estado preguntando mucho sobre qué tipo de chantilly o con qué en betún o yo mis pasteles. Últimamente les he subido videos pequeñitos cuando tengo pedidos de pasteles. Mil disculpas que no les pueda yo grabar lo que es toda la decoración, la verdad me llevaría yo creo que una tarjeta, una memoria enterita de 16 gigas o más, porque la verdad en eso todavía no tengo mucha organización en la decoración. De verdad que si yo les he grabado un poquito nada más en la esquinita donde yo estoy, pero si yo me voy por toda mi casa, desde la sala hasta la cocina, reguero con mi niña y reguero conmigo para la decoración de pasteles. Las que saben de esta onda de pasteles, saben a qué me refiero, obviamente es un poco complicado. En lo que es la preparación del pastel y eso les compartí un video. Pero eso sí, miren ya, gracias a Dios, creo que me lo chito rápido, como decimos en el DF. Ya en eso traté de organizarme y no ensucio tanto traste y no hago tanto reguero. Pero lo que es decoraciones, sí, todavía me hace falta. ¿Por qué? Yo he notado que es por lo mismo. Como apenas estoy practicando, a veces ya tengo listo el pastel en su base, entonces lo tengo que embetunar, tengo el chantilly, pero de repente la decoración, al menos en mi caso, me surgen las ideas en el momento, ¿no? Entonces no tengo algo en sí que yo diga, así va a ser esta decoración. No, en mi caso no funciona así, yo no sé cómo saco con ustedes, compártanme su opinión, cómo le hacen para sus decoraciones de pasteles. Entonces, en mi caso, me dicen tal personaje, ok, yo le digo al cliente confía en mi decoración, o me dicen así lo quiero, ok, te voy a hacer algo parecido, te voy a decir que exactamente, hay que hablarle claro al cliente y no decirle que pues realmente lo vas a hacer así. No, tratas de hacer lo mejor que tú puedas. Al menos eso es lo que yo les digo a ellos, trato de hacer lo mejor que puedo y bueno, de repente, la verdad, los pocos que he vendido, los clientes se han sorprendido con mi decoración. No es perfecta, pero comparadas a las que hay aquí en el alrededor, obviamente no las hacen igual, te ponen solamente un dibujo en un papel oblea, no te ponen fruta, ni la orillita y punto es todo lo que te hacen en un pastel y obviamente te lo dan más económico. Otra cosa, este, vamos a hablar del betún, en un momentito se los voy a decir, nada más estoy dando algunos tips también. Este video lo quería tener antes de que yo le suba la primer decoración que yo, que mi cuñada me estuvo ayudando a grabar. Ese día estuvo ella aquí y me la jale y gracias a Dios me ayudó, gracias cuñada. Y este, mi esposo pues a veces no tiene tiempo y bueno, ese es el punto que por eso no les puedo grabar todo, pero de verdad créanme que yo en cuanto pueda les estaré grabando más y déjenme agarrar más práctica. Yo les digo, déjenme agarrar vuelo y ahora sí les comparto las decoraciones, lo que pasa es que todavía me falta práctica. El betún que yo uso, el betún o chantilly, no sé cómo le llamen ustedes, yo le llamo chantilly porque es lo más parecido que yo he encontrado al chantilly mexicano, al menos, ya saben que yo soy del Distrito Federal, y los pasteles que yo probé allá es un chantilly que es resistente al calor, no se deshace, puede estar un pastel en la fiesta, las fiestas luego no las hacen en el salón, las hacen en el medio ambiente, y el pastel está intacto. Puede estar lleno de pelos, de polvo, de smog y de todo, pero no le hace nada el calor, no se deshace. Yo quería encontrar un tipo de chantillín así, la crema para batir de plano la he eliminado, nada más no, aquí vivo en un lugar donde es muy caluroso, es playa, ahorita hace frío, pero en tiempo de calor de plano no aguantan, ni para que la tengas aquí en la manga, tienes que estar poniendo de cantidades pequeñas porque se te deshace con el calor de tus manos, entonces, este, no. Una rosa no la podía yo hacer, porque me pudo muy bien, pero no aguantaba hacer algo porque se les hacía muy feo, se me cortaba, la eliminé de plano, aparte, que es más cara. Si tú compras el bote, al menos en mi caso, que yo no lo voy a conseguir, este tipo de betún, este, compré precios, el bote de heavy cream, este, o crema para batir, es más cara, la tienes que montar, todavía, aparte, tienes que montar. A mí me ha funcionado esta, que es una crema, este, ya montada, la donde la consigo, yo la compré en Sam's, batallé mucho, si no les voy a engañar, batallé un buen para conseguir este tipo de crema, porque, oye, no sé si la persona que trabaja en la tienda, es un poco racista, no se lleva con los guapos, o yo no sé, chiste que no la quería, no me la quería vender, fui varias veces con ella, y siempre estaba trabajando con esa mujer, y me decía que no, ¿no? Hasta que un buen día, gracias a Dios, no puedo, no me voy a poder mirar, usted se les enseñó, hasta que gracias a Dios, un día, un muchacho, pues este, ¿cómo cuento, ¿no? un muchacho estaba ahí, y este, de hecho era el, el encargado de ir a la pastelería, porque vayan al área de la pastelería, este, le dije, con mi poco inglés que sé, y, me llevó directo con el dueño de la tienda, entonces, ahora, con este señor, es que siempre, le pido las cosas, desde las cajitas de pastel, cajas de pizza, lo que yo necesite, voy directo con él, y él me vende las cosas, entonces, este, ya, gracias a Dios, me pude aponer con todo eso, este chantilly, me ha gustado, me ha encantado, porque, les digo, es lo más parecido al chantilly, que yo he probado en los pasteles de México, no se te deshace con el calor, este, el único detallito que he visto, si tú, al momento de, vean, al momento de, de poner, este, color, o lo que sea, si tú lo juegas mucho, 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 porque es que nada más lo, también depende mucho como lo, lo manejes, tienes que, viene congelado así en la cubeta como está, lo sacas del congelador, la cantidad que habías usado, toda la cubeta, y la tienes que dejar en el refrigerador, en el refrigerador, en 12 horas mínimo, y sin moverle ni nada, este, al otro día la tienes lista para decorar, lo que digo, yo lo saco así, y por poquitos en juguetas o en bolsas, y las, las voy dejando, cuando recién lo compro, lo, lo divido, y ya nada más voy sacando por poquitos, ¿no? conforme voy y necesito, conforme yo voy necesitando, entonces, si tú la, le pones el color, luego la juegas mucho, se te hace dura, se te hace dura, y entonces cuando pones duya, muy delgadita, muy chiquita, es imposible, y se te cae la mano y no sale, ese es el único detallito, pero, puedes, este, rebajarlo con leche, con leche, y, y moviendo, y listo, te queda, otra vez igual, pero para dedicarte todo eso, pues es mejor que, que no le, no lo, no lo juegues mucho, así como está, le pones el color, dos, tres movidas, y listo, en forma envolvente, bueno, este me gusta, porque no está muy dulce, de hecho está, menos dulce que el chantichín de México, entonces, mi recomendación, 100% es, vete a Sanz, a Costco, en Costco, también yo no le puedo conseguir, no me lo han vendido, no sé, la gente es muy ingeniosa, o no sé qué les pasa, no me lo han querido vender, ahí, la única forma que yo lo conseguí, es un Sanz, y así por coveta, este, entonces muestro bien la imagen, tiene 5 kilogramos, y la verdad me rinde bastante, para bastantes pasteles, yo creo que, aquí estarán como, de 3, o 4, botes de, de estos cartones, de heavy cream, de, de un cuarto, o sea, de un galón, de heavy cream, y estaría, si sale más caro, aparte que lo tienes que montar, les digo, a mí no me ha servido, les voy a dar un tip, rápido, este, les puede funcionar, yo sé que a algunos, va a ser difícil, que consigan este tipo de chantilly, pero, este, hagan el intento, y ustedes sigan, y traten, vayan a la, al área de la pastelería, y pregunten, como que les voy a dejar el nombre, si ustedes no saben decirlo en inglés, anoten en un papel, y digan a la de la, de la pastelería, que este, que ocupan ese heavy cream, que ustedes con seguridad, para que si se los vendan, ok, lo tienen que vender, yo no sé por qué son así, agotistas las personas, que con la crema para batir, pueden ponerle, un poquito de grenetina, yo tengo dos videos, de como montar la, la crema para batir, este, en ese momento, yo la usaba, porque no, no tenía otra opción, pero pueden ponerle, un poquito de grenetina, cuanto, la cantidad necesaria, no sé, a lo mejor para un, lo que es un, un cuarto de esos, este botes que vienen, agréguenle, media cucharadita de grenetina, y su resto de grenetina, tiene como, siete onzas creo, lo disuelven, en una tacita de agua, tres cucharadas de agua, a lo mejor, y lo ponen en forma de lluvia, y la dejan que se, este, hidrate, después la meten en el microondas, se va a hacer líquido, que no sea sobrecaliente, y ya de ahí, nada más tomar una pequeña cantidad, intentenle, ustedes vayan experimentando, esto de la pastelería, y de la cocinada, yo creo que es, experimentar, no hay más que experimentar, agárrense al marido, a los vecinos, de ratones del laboratorio, de irles a probar, pero, no hay mejor juez, que tú misma, y que pruebes, ok, entonces, hagan esa prueba, con la grenetina, que si les funcione, hay un betún muy rico, también, con leche, nido, leche en polvo, este, con la heavy cream, también, después les estaré compartiendo, ese, ese video, ya lo hice, queda muy, muy rica, pero, la leche nida, es un poquito cara, entonces, tiene un costo extra, que a veces, los clientes, no, no lo valoran, no saben apreciar eso, hasta que ya lo prueban, intentenle, y después les comparto el video, otra opción, por si no pueden conseguir, este betún, que yo les estoy diciendo, es, usar este, y aquí les voy a dejar el video, porque ya la Walmart, y todo, porque lo encuentran, en cualquier tienda, este, no les puedo decir, más detalles, porque bien les dije, que mi hermana Angie, de ricas recetas, Angie, please, Javi, su canal, este, ella me pasó el tip, porque está yendo a unos, este, cursos de repostería, entonces, ahí es donde le dijeron, a ella, que este servía, yo, este, no sé si, se acordarán, en mi página anterior, que me cerraron de Facebook, les compartí esto, había un bote, y había este, y yo les dije, este no lo usen, porque yo hice la prueba, agarré unos pasteles, y unos cachos de pasteles, y un té de esta, y un té de otra, y esta se desvizo, y lo dejé afuera, dije, a ver, cuando las dos aguanta, porque tenía que, que comprobar la resistencia, en temperatura ambiente, primero, y el otro aguantó muy bien, y este, se deshizo, se hizo agua, hay un truquito para esto, y Angie se los va a decir, en su video, o espérenlo, ya pronto, ya me dijo que lo va a tener listo, en esta semana, la próxima, y si no, se los comparto yo, este, bueno, se llama así, cool wipe, véanlo, la marca, y todo, les voy a dejar aquí el video, donde yo fui a los refrigeradores, ahí lo encuentran, no agarren otro, más que este, no el que diga, like, bueno, yo no sé, si el que es este bajo en grasa, le funciona igual, porque, como tiene menos grasa, no sé si es aguante, a la temperatura ambiente, de todas maneras, esto siempre requiere refrigeración, este, que yo les estoy diciendo, igual, pero yo hice las dos pruebas, a temperatura ambiente, porque regularmente, a veces los panteles, los tienen hasta más de dos, tres horas, fuera del refrigerador, en los eventos, o salones, les sigo comentando, de este tipo de betún, yo les había dicho, que usaran el otro, a mí me funcionó, a mí me funcionó muy bien, y se los voy a, mencionar, les voy a dejar la foto aquí, me funcionó muy bien, y se me hace muy parecido, a este de Sanz, pero, una amiga, me mandó un mensaje, y este, me dijo, y me enseñó la foto, y todo, como se le hizo, y era la misma foto, entonces, ahí me hizo entrar en duda, si servía o no, porque, porque se le hizo así a ella, entonces, o no lo supo manejar, porque atrás también, en las instrucciones, lo tienes que dejar, este, viene congelado, lo encuentras en el área, de los congeladores, entonces, lo tienes que, de congelar, lo tienes que pasar, al refrigerador, doce horas mínimo, ya de ahí, lo tienes listo para usar, que si andas a las carreras, lo tienes congelado, y lo quieres ya para en una hora, no te va a funcionar, y a mí me ha pasado con esto, a veces si lo uso para rellenos, y aguanta muy bien, de que, de repente, me sale un pastel de rapidito, y, este, lo tengo que usar, no me arriesgo a usarlo, así, de ese modo, para, para embetunar, porque no sé lo que pueda pasar, pero, para un relleno, y eso si lo usaba así, de repente, de emergencia, este, le voy a poner el relleno, y lo uso congelado, y, lo mezclo, lo que tenga que mezclar, lo que sea, y si ha aguantado, pero, ya como para embetunarlo, no se los recomiendo, sigan las instrucciones bien, porque si no, se les va a hacer, ah, se les va a hacer un batidillo, esta muchacha me mandó su foto, y si realmente, se le desfizó y todo, yo me quedé como dudando, pero cuando mi hermana, alguien me dijo, que esto funcionaba bien, y, este, y ella les va a enseñar, digamos que esto es más teórico, y ella les va a enseñar, este, como se usa, entonces, está muy rico, como está dulce, lo que yo no está dulce, y, ella les va a dar los tipos, ¿sí? El otro, pueden, este, calar también el otro, que les estoy diciendo, nada más que, tendrían que hacer, varias pruebas ustedes también, hagan pastelitos, en un pastel que hagan, siempre corten un cuadrito, hagan sus pruebas, con rellenos, para esto, la pastelería, si hay reglas, a veces las cantidades, afectan un poquito, y no le pones, tanta cantidad de polvo de hornear, o tanta cantidad de aceite, o cosas así, si te afecta al final, en tu producto, porque no te puedes pujar, o, este, este, como le llaman, se hace en masa, y, a veces depende mucho, también del clima, el lugar donde tú estés, es, este, altura, o es, este, a nivel del mar, como yo, que estoy a nivel del mar, en el distrito federal, es otra cosa, también, ¿verdad? todo eso afecta mucho, en cuanto a los polvo de hornear, bueno, no te desesperes, si tu pan no te queda aún, de pasteles de leche, ya les he dado bastantes tips, en mi video, donde puedan trabajar, con mi pastel de 8 huevos, de 8 huevos, de 6 huevos, perdón, de 6 huevos, esa es mi receta, que yo, creo que es de las primeras que yo grabé, cuando abrí el canal, mil disculpas, porque realmente la niña estaba llorando, yo grabando, eres novata, no sabes qué onda con esto, y bueno, los comentarios llovieron, donde, pues, este, la niña está haciendo ruido, yo estoy haciendo ruido con la latidora, y a su vez hablando, entonces, lo volví a hacer, de hecho, ese video, creo que pasa bien rápido las cantidades también, pero lo volví a hacer, ya está como receta renovada, y volví a hacer otro apenas, donde les estoy, dando tips de relleno, y de, como lo, como lo, enlechen y todo eso, les tengo bastantes videos, de verdad, pasen, a dar una vueltita por mi canal, vean los videos que tengo, y espero que les sean útiles, empiecen con esta receta, muchos me han preguntado, que si es la misma receta, que yo uso para mi negocio, respuesta, yo les dije, sí, y no, no es envidia, no es egoísmo, no es nada, es más, que, como les diré, ustedes se van a dar cuenta, empiezan con esta receta, con esa empecé yo, y sí, es la misma que yo uso, para mi negocio, pero, yo la he ido modificando, conforme he ido viendo, este, tienen que ver, en su negocio, algo que sea, bueno, bonito y barato, tampoco pueden meter algo tan, si metan cosas de calidad, pero tampoco pueden exagerar, en meter cosas, como marcas, por ejemplo, hay muchas cosas, y yo no creo mucho en las marcas, no soy muy marquista, hay cosas en Walmart, que tú te encuentras, o en otras tiendas, que son marcas de la tienda, y están más baratas, que la otra marca, y es lo mismo, además que por si es la marca, entonces, escojan todo eso, si ustedes se van a una tienda mexicana, al menos aquí, y compran una leche condensada, de dicho nombre, les va a salir en un precio, y si ustedes se van a Walmart, o Sam's, y la compran, en marca de la tienda, les va a salir un precio, mucho más económico, y con el mismo sabor, y es para negocio, entonces es una forma, que ustedes puedan dar un, que puedan ir disminuyendo, sus gastos, para que les convenga, y den un precio adecuado, de su pastel, a mí me costó mucho, sacar los precios de los pasteles, mucho, 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 hay una personita, que voy a hacer, un video colaborativo, con ella, pero más que colaborativo, es, mencionándola, porque me ayudó bastante, en esto de los precios, de los pasteles, más adelantito, les voy a hacer, vamos a hacer este video, yo agarré, hice, lista, me fui con un papel, en la mano, y lápiz, que tienes que llevar un tiempo, así te lleva tiempo, no lleves niños, sino lleves al marido, haz tu lista, de todos tus ingredientes, que estás ocupando, para ese pastel, o para tu producto, que sea, un ejemplo, el pastel, que si usas harina, que si usas azúcar, que si usas, huevo, aceite, todo lo que tú usas, cajitas, bases, y todo lo que tú usas, para tu pastel, de venilla, ok, tienes un bote, pero nomás, usas una cucharada, ok, déjala hasta el último, lo que usas es un poquito, déjala hasta el último, de poquito a poquito, se va a hacer un dólar, pero es un dólar, de ganancia, entonces no importa, hay un dólar, que al cliente, a veces le afecta, que tú le digas, o que se vaya, a la otra pastelería, porque es un dólar menos, todo eso, aunque no quieran, se ve afectado, entonces tú ves, este, a Walmas, por ejemplo, y acá los costos, más grandes, se los expliqué, en un video, de los atoles, de que yo también, a veces vendo los atoles, y eso les expliqué, más o menos eso, entonces de harina, por ejemplo, le gastas, este, qué será, cuatro dólares, por mucho, cuatro dólares, en un paquetito pequeño, de 500 gramos, por ejemplo, en Walmas, ¿no? Pero no te vas a llevar, todo el paquetito, en la receta de seis huevos, ¿no? A lo mejor te llevas, un cuarto, de esa cantidad, del paquetito, un ejemplo, nada más estoy diciendo, bueno, pues entonces, esos cuatro dólares, los vas a dividir en cuatro, nada más agarras, la cuarta parte, que sería un dólar, ¿no? De azúcar, igual, vete por paquetitos pequeños, todo en la misma cantidad, aceite, igual vete por la botellita, más pequeña, leche, vete por el paquetito, más pequeño, anota, con centavos y todo, cada, cada cosa, cuánto cuesta, vas a sacar ahí, tu total, vas a sumar, todos los gastos, que tú estás invirtiendo, para ese pastel, ok, te dan, que serán, 15 dólares, ¿no? Te dio, te dio en total 15 dólares, y suma, 50 centavos, 20 centavos, lo que estás sumando, te digo, un dólar, dos dólares, ahí te va a reflejar, te salen, por ejemplo, 15 dólares, en el total, de todo lo que tú estás metiendo, multiplícalo por tres, por tres, porque, yo no soy experta en esto, de verdad, créanme, este, yo creo que las personas ya socias, y como Carlos Tesmin, y esas personas que ya son empresarios, este, saben más de eso, así es que vayan a preguntarle a ellos, y les estoy dando un tip, que a mí me ha funcionado, multiplíquenlo por tres, porque, una, parte va a ser esta ganancia, que te estoy diciendo de tu lista, de que estás invirtiendo, otra parte, va a ser, tu sueldo, tu, tu trabajo, ¿sí? porque nada más vas a comprar las cosas, tu trabajo, el tiempo que pasas haciendo un pastel, yo invierto mucho tiempo en mis pasteles, mucho tiempo, creo que me excedo en el tiempo, ¿por qué? porque estoy aprendiendo, porque estoy, este, practicando, yo, más que, sí, trabajamos por necesidad, pero más que por otra cosa, a mí me emociona, tener un pedido de pasteles, ¿por qué? porque en cada pastel es algo que yo voy a practicar, ¿no? voy a practicar, entonces, cuando yo ya agarre más práctica, yo voy a dar un precio mayor, por el momento no puedo hacerlo, porque, este, aunque entrego algo, lo mejor que puedo, bien hecho, al darte un precio, también debes de ver, si realmente vale lo que tú estás vendiendo, tal vez te puede, no te puede quedar bien, tal vez no te salga exactamente, como la fotografía, entonces, es más fácil, este, desgraciadamente, que cobres un poquito menos, y después días, ok, no me salió, pero para la próxima, y le dices al cliente, dile al cliente, ¿sabes qué? te lo cobré, te lo cobré a tal precio, porque es la primera vez, que lo hago, y yo así, soy bien sincera con ella, por eso no me anuncio mucho, y solamente con gente, apenas conocida, o familiares, te dio un precio, pero no me desprecio, porque es la primera vez, que yo lo hice, y a lo mejor no me salió, y este, ya para la próxima, será tal precio, no se, no se debería de hacer eso, pero es una forma, que tú puedas también, este, manejarlo así, como principiante, ¿no? a mí me ha funcionado, tercer parte, es tu luz, tu luz, tu gasolina, porque realmente, yo les he dicho siempre, en las pastelerías, ellos, a ellos les llegan los proveedores, y les venden todo, les surten todo ahí, ellos no tienen que salir, a ir a Samza, a Cuálmar, a comprar sus cosas, que utilizan para hacer los pasteles, o sus productos, sin embargo, nosotros salimos a comprar las cosas, entonces, gastas gasolina, gastas gasolina, y a veces me piden un pastel, por ejemplo, de, este, en la semana, si no tengo pedidos, de repente, un miércoles, un martes, entre semana, me piden un pastel, yo siempre trato de tener duraznos, este, fruta enlatada, lo que sea de eso, para ofrecerles un relleno, que yo tenga en casa, no voy a ir, por unas, por un paquetito de fresas, de la tienda, nada más, por un paquetito, no, realmente no me va a salir, porque, gasolina, está cerquita, pero es tu gasolina, en tu tiempo, entonces, realmente, si no lo tienen en casa, no lo ofrezcan, y digan, o si es un pastel pequeñito, que nada vas a meter en el horno, yo realmente, entre semana, no hago pasteles pequeñitos, les digo, tengo precios de 35, 45, y, por las 70, después, les hablaré de esto, les digo, entonces, el de 35, realmente, que es el que trabajo, con la receta de 6 huevos, no lo hago, entre semana, porque, no me conviene meter, ensuciar, y, mi tiempo, y todo, este, prender mi horno, nada más, para un pastel pequeñito, no, si van a hacer algo, algo que les convenga, y algo que tenga un precio justo, no, bueno, esa sería otra cosita, que, otro clip de los pasteles, ay, me estoy extendiendo, si en este video, con los pasteles, pero, hay muchas dudas, muchas preguntas, que me hacen, y yo sé que, igual que ustedes, yo algún día, estuve en ese lugar, hay una amiguita, que se llama Doris, Dora Treviño, amiguita, ella, yo me acuerdo, yo he aprendido mucho, de ustedes, de los que están aquí, de repente, yo me metí a mi perfil de Facebook, y veían noticias, pasteles, pasteles, y pasteles, y yo decía, pero, ¿por qué no me quedan igual? ¿Por qué no me quedan igual? Y se te antojan, y se ven bonitos, ¿no? En aquel entonces, yo usaba la crema, para batir, entonces, no soy yo, es la crema, que estoy usando también, gracias a Dios, encontré esta forma, de surtirme, con esta crema, que a mí me ha funcionado, muy bien, y han mejorado, creo, un poquito más mis expresiones, tú le vas agarrando la maña, a tu, a tu receta, a tu negocio, como sea, ¿no? Entonces, este, yo voy a pasteles de ellas, y decía, wow, son bonitos, me inspiraron, a hacer yo los pasteles también, y a poder animarme a vender, yo antes no los vendía, no me anunciaba, ¿por qué? Porque era un batalladero, yo tenía una tina grande, tengo una tina grande, entonces, era la única forma, de yo poder transportar los pasteles, yo empecé mal, yo los iba a dejar, 10, 15 minutos de aquí, y les decía, por 10 dólares más, era una pérdida mía, porque después dije, bueno, pero es que en las pastelerías, no te cobran eso, es más, quizás no te van a decir, te lo voy a dejar a tu casa, no, tú tienes que ir por el producto, al lugar donde te lo venden, y realmente, yo es algo que dije, no hago entregas a domicilio, quien quiera bien y quien no, porque compren una pastelería más barata, ¿no? Entonces, no hagan pedidos, que los lleven ustedes a la casa, y les digo, yo ahorita llevan, porque no tenía las cajitas, donde poner los pasteles, después, yo te entregaba mi tina, tenía que ir a buscar la tina, y regresar otra vez, era un show con todo esto, entonces, por eso no me anunciaba, ya después, gracias a Dios, conseguí las cajitas, y yo era la más feliz del mundo, porque ya tenía las cajitas, la verdad, todo eso me ha hecho muy feliz, a mí, ¿con qué cosa me hace feliz? Entonces, también las conseguí en Sam, vayan y pregunten, ahí les tienen que vender todo, es que es para vender, pero, la verdad es que sí son un poco egoístas, las personas que tienen en la pastelería, si ustedes pueden, hablen con el gerente general de la tienda, y él les va a vender, no tienen por qué decirles que no, y pues ya como última opción, les estaba platicando de este, también lo pueden comprar, casi, casi viene saliendo el mismo precio, en cajita de descripción, les dejo el precio de esta puerta, en cuanto me la venden a mí, este, yo creo que si hacen la cuenta, más o menos, sí, viene saliendo el mismo precio, pero pues tienen que comprar varios, ¿verdad? de estos, este, ya es como última opción, les digo, por si no la encuentran en aquella, este, o hay lugares donde no hay Sam, pero hay a Sacosco, ahí también se las pueden vender, no compren de estas, esta tiene una libre, y les alcanza bien para un pastelito, de estos, de mi receta de 6 huevos, ah, regreso a la otra parte, de lo que les decía, sobre la receta, si es la misma, la que tengo, en esta receta que les comparto a ustedes, la que tengo en el canal, si es la misma, con la que yo uso para el negocio, este, les decía que sí, y no, ¿por qué? porque también yo, miren, este, me salió un poquito, ese ratito del tema, ¿verdad? este, la he ido modificando, y no les puedo decir realmente, en esto, o en aquello, le pueden poner más azúcar, le pueden poner menos azúcar, para que tengan un pan, menos dulce, y mejor, endulcen más, las leches, o pueden hacer un pan más dulce, y endulzar menos las leches, ¿sí? todas esas cosas que ustedes vayan, probando, practicando, ¿sí? y a mi gente, a mi gente, a mis clientes, realmente, eso les ha gustado, de mis pasteles, en unos comentarios que he recibido, la mayoría, la mayoría me dicen, es que tus pasteles, no están tan dulces, y yo también, yo llegué a encontrar un balance entre, ni tan dulce, se me estaba acabando la pila de mi celular, pero bueno, entonces les sigo platicando, yo he venido modificando mi receta, a partir de que, desde que hice cambio de batidora, desde que hice cambio de horno, como les platicé en un video, ahora mi horno, es una estufa normal, pero es con un horno de ventilador, la diferencia es mucha, yo se los he platicado, la otra, la batidora también, la de mano, yo empecé usando la de mano, me tardaba horas, batiendo los huevos, ya saben que mi receta, no lleva nada de polvo de hornear, todo el trabajo se lo ponen en los huevos, montando bien los huevos, que agarren bien ese aire, para que su pan les quede bien esponjadito, sin usar polvo de hornear, entonces ha sido bastante la diferencia, entonces yo he ido modificando esta receta, que yo les comparto a ustedes, que he ido modificando, en cuanto he tenido estos cambios, y lo más importante, conforme tú vas conociendo a los clientes, si ellos te van diciendo, está muy dulce, está, no sé si ha visto, o no está tan dulce, aunque casi siempre te van a decir, mucha gente no come mucho dulce, y hay mucha gente que sí lo come, entonces tú siempre pregúntale, ¿te gusta muy dulce? ¿te gusta menos? ¿te gusta con mucha leche? ¿no te gusta con mucha leche? y es una forma que ustedes van a ir variando su receta, y es como van a ir haciendo una receta, para ustedes, pero, en base a la que yo les estoy dando, les funciona muy bien, pero de verdad, si ustedes hacen estos cambios, por ejemplo, de batidora de mano, a batidora grande, ustedes van a ir viendo la diferencia, se los platiqué, en el video este, que les digo, de, como rellenar, y como, enlechar, pasteles, algo así creo, se los dejo aquí en la descripción, no recuerdo muy bien el título que le puse, que les estoy mostrando, como puedan, este tips, de como hacer este pastel, bueno, otra cosa que les puedo decir, es muy chistoso, de verdad, que si yo me volviera para atrás, cuando yo empecé a hacer pasteles, yo vengo practicando de hace mucho tiempo, este, yo creo que mi familia me quería mucho, me quiere mucho, mi marido, o mis amigos, porque yo hacía los pasteles, hacía unos pasteles, duros, duros, no lo podías ni morter, parecía budín, parecía budín, de verdad, yo creo que esos pasteles, con la cantidad de harina que yo ponía, yo creo que de esos pasteles salían cuatro, de verdad, y realmente mi familia se los comía, pobrecito, algo con lo que tú vas a ir practicando, son cosas que se te caen, y después te ríes de esas cosas, pero nada hace a una persona, más que la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si los doy mil disculpas, pero yo desde un principio, les estoy diciendo que este video, era un poco largo, porque no iba a tomar tiempo, bien, aclarar esas dudas, para muchas personas, que me están preguntando, y se están iniciando, en este mundo, de los pasteles, el negocio, y eso, este, yo creo que amamos nuestro trabajo, por eso lo hacemos, no importa las horas que pasemos, este, decorando, preparando un pastel, desveladas, vean, si no me traen mis ojeras, a veces, este, los días de semana, si me toca desvelarme, es cosa de organización también, tienes que empezar a hornear, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que empezar a hornear, desde un viernes, si tengo pedidos del sábado, a veces desde el jueves, pero para que esté todo más fresco, yo lo hago desde el viernes, pero, nada más tengo una niña, pero entonces, nada más como niña, es de que llegue a las 3 de la tarde, mi niña llega de la escuela, ya no me dio el día, entonces, si yo me horneo en la mañana, tengo que tener la noche, en la tarde, y ya, si empiezo eso de las 7, termino a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, me vengo durmiendo, y no son muchos pedidos los que yo tengo aún, pero si te lleva un poquito de tiempo, y esto de la, de la, este, de la cocinada, ¿no? Pero realmente creo que lo hacemos porque nos gusta, porque nos gusta, y ya vemos nuestro trabajo, entonces, yo te motivo, y muchas que luego me dicen, a mí no me queda, y que no sé qué, y no te desanimes, yo empecé hace, como unos 10 años, 11 años, ya voy a ser aquí, este, cuando estaba con mis padres, mi mamá era la que hacía todo, las delicias de Lupita, tiene su canal, ella hacía todo, nos hacían estos postres y todo, y realmente yo nunca puse atención, nunca me interesó, trabajé en un restaurante, de comida, este, corrida, como le dicen, de 3 tiempos, fui, este, lavatrastes, después me pasaron a las mesas, y nunca me interesó, la onda de la cocina, porque pues era una escuintla, como, como se dice, ¿verdad? Nunca me interesó, si no yo fuera otra persona ahora, entonces nada más, hacía mi trabajo, atendí las mesas, las alzas, los potopos, y era todo, de lo que yo recuerdo, nada más, ahí como que medio veía, como hacían el arroz, y como hacían este, que son recetas, que ahora les comparto a ustedes, pero pues obviamente, las hacían por una cantidad, más grande, ¿no? ¿Cómo yo no aprendí? Ahora me digo, ¿por qué? ¿Por qué no aprendí? Realmente, ahora estando en este país, es cuando tú te das cuenta, que primero, estás lejos de tu mamá, de tu familia, de tu tierra, donde te venden, todos esos antojitos mexicanos, y que aquí, en los restaurantes, no los hacen como, como uno quisiera, los tratan de hacer, pero lo hacen como un tipo mix, entre, entre, Tex-Mex, digamos, por ejemplo, unas enchiladas, la, el mole, o en molada, siento que lo hacen más como un barbecue, que como si fuera un mole, y el queso, para empezar, no es un queso ranchero, es un queso, mozzarella, entonces, todo eso a mí me da risa, en los restaurantes, por eso casi no salgo a comer, le digo a mis esposos, a lo mejor lo hago yo, no sabré mucho de cocina, pero creo que lo tratas, lo tratas de hacer, un poquito, más parecido a lo que es, este, tu tierra, ¿no? Bueno, entonces, lo que a mí me orilló, y ya me estoy saliendo del tema de Betún, este es un medio más larguito, ya estoy tratando de dar un poquito de mi historia, este, yo con los pasteles y todo esto, me empecé a inspirar por lo mismo, estar lejos de mi mamá, estar lejos de mi, de mi, de mi tierra, de mi país, donde te venden los pasteles bonitos, con fruta, con tres leches, el típico del pastel mexicano, que no, yo creo que nunca va a pasar de ser tradicional, y que la verdad, la mayoría es el que compra, a mí me piden los pasteles de tres leches, me dicen, ¿no metes otros pasteles? Sí, pero la gente me pide tres leches, entonces, el de tres leches, y aquí, realmente, donde yo vivo, no hay mucha pastelería, y te los venden, así, sencillos, sencillos, no encuentras un pastel, así como los de México, ¿no? ¿Por qué? porque tienen otro costo también, la fruta encima, tiene otro costo extra, y ahora que fui a Texas, que ido con mi hermana, allá hay muchas pastelerías, hay mucha competencia, hay muchísima más gente, pues es una ciudad grande, entonces, los pasteles, se te antojan, pasas caminando y ves los pasteles en la vitrina con fruta, realmente no, no se te antoja lo que vaya abajo, sino la fruta, eso es lo que luego, luego te llama la atención, y se va tu vista, y se te antoja, de ahí yo también me he inspirado en eso, en hacer un cambio diferente en mis pasteles, ¿no? ¿Qué es la diferencia, como yo les digo a mis clientes? La diferencia que yo les ofrezco a una pastelería, a los pasteles que yo les vendo, tal vez es eso, a lo mejor les esté regalando un poquito de mi trabajo, a lo mejor les esté regalando un poquito de, de lo que es este, la fruta extra, por poquito que le pongan, este, ya lleva un poquito, ¿no? Pero yo les digo siempre esto, y así se empieza, ya después tú puedes ir subiendo tus costos, esto es también para que tú hagas clientes, para que te hagas de clientela, a la gente siempre le vas a llegar, no nada más darle un precio, no, dale a probar, dale a probar, de repente haz pasteles y lo que sea, o llévate a una fiesta, un pastel, y la gente lo va a probar, y ahí van a empezar a preguntar, ¿quién lo hizo, no? A mí me ha pasado, gracias a Dios, me ha funcionado, y de ahí yo no me he tenido que promocionar, no creo en las tarjetitas, ni eso, algún día a lo mejor las haré, pero para mí eso es basura, que se las dan, y luego ni sabes dónde están, ¿no? entonces este, lo que habla, es el sentido del gusto de las personas, ¿no? Si a una persona le gusta un pastel en algún lugar, preguntan por tu número y te buscan, y si les gustó, no importa el precio que sea, te lo pagan, esos son tus clientes, a esos te debes de dirigir realmente, y que no, quien te hable, te pregunta por el precio, ya me ha pasado dos veces en este tiempecito, apenas, dos personas que me han preguntado por los papeles, y piden precio, te tomas el tiempo, y la molestia de estar mandándoles fotos, y precios, y eso, porque es un tiempo que tienes que agarrar, y este, y al final no te regresan, ni el, sí, gracias, ni voy a pensarlo, nada, ¿no? Esos no son tus clientes, no son tus clientes, entonces déjalos y no pasa nada, no pasa nada, ni te vas a hacer más pobre por un, por menos un cliente, ¿no? Entonces amigos, este, esa es mi historia, esa es mi historia, porque hoy me inspiré a hacer pasteles, primero por mi mami, estar que lejos de ella, y querer conservar tradiciones de mi país, ¿no? De mi país, conservar esas recetas mexicanas, a mi estilo, porque tampoco son 100% mexicanas, como la receta de los boraches, es la que más, más han visto, y les ha gustado, dos, tres personas me han dicho así, no sé, no sé qué, no sé qué, es un estilo de hacerlos, realmente yo casi no comía comida en la calle, allá en México, mi mamá no nos dejaba comer mucho, que en la Merced, o que en la salida del metro, y eso, el puesto callejeros, están todas a la comida, pero mi mami nunca nos dejaba comer, no, ella llegaba a la casa, iba a la Merced, como ya, este, siempre, ha tenido su negocio de tamales, y mi papá va al rastro, a la Merced, andan cada ocho días ahí, nos llevaba el suadero, o las tripas, la asadura, todo eso, y mi mamá nos hacían estos tacos de suadero, de frita, o lo que sea, ¿no? Bien ricos, por cierto. Entonces, es algo que tú vas a aprender, viendo, bueno, pues me despido, y les muestro el bote de chantilly, después de tanto chorro, y voy a dejar, una foto, para que lo vean, bien, como, como dice, y pues bueno, muchachitas, hombres, si están viendo también, y hacen papeles, y eso, esto no es, nada, hay personas que se dedican a la repostería, bien, bien de lleno, realmente yo, es un poquito nada más, pero me encanta lo que hago, me encanta, porque pues hago un pastel, hago lo que me gusta, a la vez lo grabo, y los comparto, ¿no? Entonces, espero que esto les sirva de inspiración, para algunas mujeres, que están empezando, sobre todo, les digo principiantes, nos vemos, cuídense mucho, hasta pronto, gracias por ver mi video, gracias por verlo todo, si es que lo aguantaste, yo sé que va a estar pesado, pero bueno, como les digo, es para personas principiantes, bye, hasta pronto, cuídense mucho, déjenme en comentarios, dudas que tengan, y eso se lo voy a tratar de incluir en otro video, hasta pronto, bye. Es esta que está a la izquierda, la verdad a mí me funcionó, una vez la compré, les digo, hice la prueba, lo dejé a temperatura ambiente y todo, me funcionó bien, y yo siento que su textura, y el sabor es muy parecido al que yo compro en Sam's, solamente que, la verdad no entiendo, si alguien puede explicarnos, alguien que sepa más, la diferencia en los nombres, no he agarrado la que está a tu mano derecha, porque es light, así es que, no sé si te funciona igual, es este el botecito, nada más que en pequeño, el otro es de una libra, y este es la mitad, compra ese como última opción, como opción C, les dije en Facebook, a mí me funcionó, hagan la prueba también ustedes, y pueden usarlo también, lo venden en Walmart, yo lo he visto en otras tiendas, aquí tiene la marca de la tienda, que es Walmart, yo en su tiempo, lo compré con la marca Craft, ahora ya lo cambiaron, solamente lo encuentro así, este es el otro bote, el de Sam's, la verdad, les digo, no entiendo la diferencia en los nombres, ambos dicen wipe, pero no sé cuál sea la diferencia, en el otro dice topping, y en este dice icing, bueno me vine a la tienda, para que vean, lo van a encontrar, aquí donde está la fruta congelada, que más, este, van a encontrar varios tipos, vean, pero se van por este, que dice whole wipe, así dice, y es de la marca Craft, hay en este tamaño, y hay en este tamaño, van a ver esos, esos no, este tampoco, este es light, yo usaba también este, este, a mí se me hace que es parecido al de Sam's, pero me dijeron por ahí, una amiguita que no le funcionó, así es que este, van a ver en el acá arriba, que tiene como unas frambuesas, ese no, porque es light, entonces no les va a funcionar igual, ni este que es verde, cualquiera de estos dos nada más, otra cosa que les estaba diciendo, hay food line, hay este, los, ah, no me acuerdo, raza para que,